Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Bienvenidos a Aprendo en Casa Yo ya soy listo para aprender, espero que ustedes también Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa Bienvenidos una vez más al segmento de matemáticas Hoy nos acompaña el profesor Emilio Girón para aprender más aplicaciones sobre ellas Profe, es un gusto tenerlo aquí, cuéntenos, ¿qué vamos a platicar hoy? Gracias Claudia, el día de hoy vamos a trabajar dos ejemplos de lo que son funciones racionales Y esas funciones, al momento de graficarlas, cómo se comportan sus asíntotas El día de hoy vamos a trabajar con la primera función que es f de x Hemos de recordar que las funciones racionales son aquellas expresadas en fracciones Por lo tanto tenemos un polinomio 6x más 6 También hemos de recordar que son aquellos polinomios que ya están reducidos en su mínima expresión Y tenemos en el denominador 8 menos 2x La idea de esta función es graficarla y por medio de la graficarla determinar cuáles han sido sus asíntotas Claro, hay que determinar que hay dos tipos de asíntotas Horizontales y verticales en ese tipo de función, ¿verdad? Hay otro tipo de asíntotas, pero en este caso no las vamos a observar Profe, ¿y de qué manera se grafica esto? Porque no va a ser como lineal y... Definitivamente, en temas anteriores hemos observado que existe una asíntota Una asíntota horizontal y una asíntota vertical Vamos a empezar primero por la asíntota vertical Donde la asíntota vertical solo nos sirve el denominador Y este denominador Lo igualamos a cero Al momento de igualarlo a cero vamos a determinar el valor de x Y esa x va a, al momento de graficarse, va a ser lo que representa la asíntota vertical Entonces el paso para sacar a la asíntota vertical es despejar la x Definitivamente, en este caso voy a despejar, voy a restar 8 en ambos lados de la ecuación Y tengo entonces, negativo 8 Porque resto acá y resto del otro lado de la ecuación Posteriormente, voy a dividir dentro de negativo 2 ambas partes de la ecuación Para determinar que en el caso del valor de x va a tener un valor de 4 positivos Entonces, esto es lo que me va a determinar definitivamente Que mi asíntota, al momento de graficarla en el plano Al momento de graficar en el plano Mi asíntota va a estar, aquí tenemos 4 Mi asíntota, que es en caso vertical Va a ser una recta que pasa por el punto 4 Y eso significa que no puede tocar el 4 O sea, puede pasar como muy cerquita pero no puede tocar Definitivamente, lo que vamos a hacer acá es Al momento de graficarla vamos a determinar que la función Se va a prolongar, se va a prolongar infinitamente Porque tenemos como un espejo que ese espejo no lo puede atravesar Sí, en este caso vamos a también determinar la asíntota horizontal Hay varias formas de determinar la asíntota horizontal Pero en este caso Hay que recordar que en el caso de las asíntotas horizontales Hay que buscar los grados del polinomio En este caso, el grado del polinomio, tanto del numerador como del denominador es 1 Que significa que el grado del numerador es igual al grado del denominador Si el grado del numerador es igual al grado del denominador Entonces lo que se hace es Se busca el coeficiente El coeficiente del grado del numerador Dividido el coeficiente del grado del denominador En este caso Sería como aquí el grado es 1 y en 1 Se determina que el coeficiente del grado sería 6 y sería negativo 2 Entonces porque son el coeficiente que está en el grado del numerador y el grado del denominador En este caso sería 6 partido menos 2 Partido menos 2 Y al momento de resolverlo 6 partido negativo 2 nos da Menos 3 Negativo 3 Significa que en esta gráfica En negativo 3 Recuérdense que es en el caso de las horizontales En el caso de Y Le veíamos negativo 3 Y la asíntota horizontal sería esta Lo único que nos quedaría es solamente graficarla Y al momento de graficarla Nosotros le asignamos un valor a X Para determinar que resultado vamos a tener de la función Normalmente le asignamos un valor 0 o valor 1 Que es el valor más fácil Yo le voy a asignar 0 Cuando X vale 0 Que significa Que al momento que le asigno 0 voy a determinar un resultado O le puedo dar un valor de X1 Cualquiera de los dos valores me va a funcionar En este caso yo le voy a asignar un 1 Para hacerlo digamos más práctico Y tendría 6 por 1 6 6 Más 6 2 12 Y aquí tendría 2 por 1 2 O sea 8 menos 2 Sería 6 6 Sí 6 Y 12 dividido 6 Tendría 2 Sí Significa que cuando yo tengo una función que vale 1 Sí Yo voy a tener un valor de 2 2 Significa que va a estar por acá Significa que la función Aproximadamente va a ser esta Y ahí tenemos la gráfica de una función Racional Pero profesor me surge la duda ¿Cómo supo que este lado haya que ir para arriba Y que si haya que ir para abajo? Ah Porque las funciones racionales Normalmente pueden representarse de dos formas diferentes Puede estar escrito de esta manera O de esta manera Ajá ¿Sí? Sí Hay dos formas de escribir las funciones racionales Al momento de asignarle un valor a X Y tener el resultado del valor que le asignamos Me dio la pauta que la función estaba en esta parte Significa que era como esta ¿Verdad? Estaba como por acá Entonces yo grafiqué este lado Y grafiqué este lado Hay que Algo muy importante que hay que determinar Es que nosotros no podemos determinar valores exactos en una función Si nosotros no hacemos un cálculo más específico Una calculadora Probablemente si se tuviese una computadora Por eso lo que hacemos nosotros es solamente dar una forma similar a lo que podemos tener O sea que me puedo guiar de mi primer lado ¿Verdad? De que si es positivo entonces ya sé que tiene que terminar negativo Definitivamente Si aquí nos hubiera quedado un valor negativo Entonces ya sé que la otra mitad hubiera tenido que estar acá Prácticamente es como tener un espejo Si yo grafico acá Grafico al frente Si yo grafico de este lado Grafico al frente Bueno profe muchas gracias por habernos compartido la aplicación de este tema Yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos Recuerden a todos en casa utilizar bastante agua y jabón para hacer esto Profe ¿Tiene alguna última recomendación para nosotros? Seguir practicando lo que son las funciones Y definitivamente lo que es asíntotas verticales y asíntotas horizontales Repasar, repasar Porque eso nos va a permitir definitivamente tener mucha más eficacia En el momento de hacer la gráfica de nuestras funciones Bueno profe muchas gracias nuevamente Ya lo escucharon Vamos a seguir practicando bastante en casa Para que estos temas se nos hagan aún más fáciles Recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante ¿Sabías que? Si se pudiera capturar toda la energía solar que impacta la Tierra durante una hora Se podría alimentar el total de consumo energético del planeta durante un año Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje Hoy nos acompaña Evelyn Santos Maestra en comunicación y lenguaje Evelyn, bienvenida ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Muchas gracias André, qué gusto estar nuevamente con ustedes El tema que nos toca el día de hoy es el vanguardismo ¿Y qué idea nos da el vanguardismo a nosotros? ¿Qué oyes tú cuando dices esa persona es vanguardista? Tal vez como a la moda o no sé tal vez acorde a la actualidad o algo así tal vez Pues sí, es como que está al día, está presente siempre y está innovando y buscando lo que está más reciente El modernismo lo vimos la vez pasada, pero ahora este vanguardismo es ir haciendo un nuevo camino A diferencia de lo que tenía anteriormente, sino buscando esa innovación, esa vanguardia Que esté hasta lo más importante, hasta lo que no se ha inventado, lo invento entonces Y entonces me hace una persona vanguardista Entonces este movimiento es una corriente literaria Que se da en el siglo XX Y este movimiento anuncia la belleza Que hay tras a veces una realidad difícil Donde hay problemas sociales en cualquier parte del mundo, en cualquier país Hay problemas sociales, hay problemas naturales Y entonces este vanguardismo lo que busca es encontrar la belleza que hay en esa realidad Es decir, plantea la realidad Y a veces es muy cruda la realidad en que vivimos Hay pobreza, hay problemas sociales, hay problemas políticos Pero lo que busca el vanguardismo es encontrarle belleza a todo eso Como encontrar el lado positivo, se podría decir Claro, y valorar todo lo que sí tenemos Claro, hay problemas, pero también tenemos muchas cosas positivas Y vamos a ver un ejemplo de eso en este poema de Luis Cardoza y Aragón Escuchemos Cuando bajé en la esquina, más próxima a casa Reconocí las piedras Gastadas por mis zapatos El silencio, las manchas de los muros de catedral Los caños de agua, las ventanas ¿Y qué nos hace sentir ese poema? ¿Qué nos está describiendo acá? Nos va a entender como que tal vez iba en un bus Y cuando bajó en la parada Se dio cuenta de sus zapatos desgastados ¿Verdad? Menciona también los muros de la catedral O sea, como que entra el contexto de cuando esa persona se bajó del bus Y observa el panorama que lo rodea Pues muy bien Y lo que más nos describe es que Le gusta ver las cosas sencillas que hay en lo que ha caminado cotidianamente En una piedra, por ejemplo, ¿verdad? En ver sus zapatos desgastados, pero que siguen caminando En ver esas manchas en los muros Pero es su catedral Entonces si se dan cuenta la realidad que tenemos con nuestros zapatos Con nuestra ropa Con nuestros problemas económicos Pero aún así Vemos esos caños de agua Vemos el esplendor de nuestra catedral Y entonces, aunque sean muy duros Él busca la belleza Y esa es la vanguardia Si se dan cuenta en este fragmento Acá El autor no se preocupó en la métrica Ni en el ritmo Si te diste cuenta, aquí no hay ritmo Tampoco hay una métrica Si nos ponemos a contar Cada una de las sílabas A los autores no les parecía hacer exactamente sílabas Que cada verso tuviera 10, 12 sílabas Sino que ellos querían No tanto en rima Exactamente Sino como más el mensaje, me imagino Exactamente Preocupados por el fondo, ¿verdad? Principalmente Y esa es una realidad Y les dio libertad para poder imaginar y crear todo lo que ellos quisieran Sí, porque cuando uno lee eso, hasta se imagina en su cabeza una persona bajándose del bus, viendo las piedras, la catedral, los zapatos Exacto Lo hacen a uno, pues, identificarse con este, en este caso, pues, este poema, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Y algo importante es transformar esa realidad Tía a día nosotros debemos de transformar esa realidad y estos vanguardistas estaban en lo mejor O sea, aunque tuvieran esos problemas, no importaba, sino que ellos iban tras la transformación Tras ver todas esas pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor, la naturaleza y resaltar Entonces, por eso se les llamó vanguardistas Aparte, de que ellos iban abriendo camino, que no había nada parecido Sino que cuando a veces se describe la realidad, pues, simplemente se va colocando una historia que te pasó Se va tocando algún tipo de mensaje que tú quieras imaginarte con mundos distintos Pero aquí tocaba la realidad, pero buscando la belleza La belleza sencilla de esa flor, de ese árbol, de ese aire, de la compañía de los seres humanos Y por eso se les denominó vanguardistas Y Luis Cardoza y Aragón, y lo vamos a ver ahorita Es este señor tan reconocido, Luis Cardoza y Aragón Se nos tiene que quedar mucho porque es guatemalteco Y él escribió Las líneas de su mano Es una obra espléndida, que los invito a que la puedan leer Y dentro de esta obra que él hizo, que fue el primer verso que leímos Él tenía esa libertad Y vemos la primera característica que aparece ahí No hay ritmo ni hay medida Eran libres estos escritores Claro, estaban preocupados por los conflictos sociales Y tratando que esos conflictos no los afectaran Sino que fueran una oportunidad para transformar Sí, pues tratar de maquillar esa situación A modo de que la gente pudiera captar de buena manera la situación Y sacarle lo positivo Sin hundirnos en lo negativo del problema Exactamente, imagínate Verlo de esa manera era difícil También reflejaba los problemas y los sentimientos humanos Aparte de que también inventaban palabras Imagínate que venían y se inventaban una palabra que a ellos les gustaba Pero también vamos a ver a un vanguardista que es excelente Que es guatemalteco Que es Miguel Ángel Astoria Y él mezcla y a él va a vanguardia Pero también mezcla el realismo mágico Y resalta todo lo que es Y resalta todo lo que es la cultura maya También todas las leyendas y las tradiciones Y el lenguaje que a todos los guatemaltecos nos caracteriza Y si te fijas en esta lectura que está aquí abajo Son dos de él Una es de hombres de maíz Y la otra es del señor presidente Y dice, ¿para dónde vas? ¿Y qué responde? ¿Cómo que para dónde vas? Vos sí que me haces gracia No, ya hemos quedado de juntarnos aquí pues Entonces si te das cuenta el lenguaje de él era Era ver esa realidad De cómo hablamos nosotros en Guatemala ¿Verdad? Los guatemaltecos se identifican Con ese simple fragmento del poema Pues se identifica uno que ya se sabe que es un lenguaje chapín ¿Verdad? Por decirlo así Exactamente Y eso era algo que Miguel Ángel Asturias Pues motivó dentro de sus escritos Y acá en lo que es hombres de maíz Vemos que sembran para comer El sagrado sustento del hombre Que fue hecho de maíz Sembran por negocio El hambre del hombre Que fue hecho de maíz Entonces vemos también ese realce que da Miguel Ángel Asturias Y él es considerado también Casi al final del vanguardismo Pero él agregó componentes todavía más interesantes Incluyendo todo el lenguaje maya Incluyendo todas las leyendas mayas también Dándole un toque más patriota se podría decir Y resaltando todas esas características Que en un lenguaje chapín Pues utilizamos todos los guatemaltecos Al momento de hablar con cualquier persona ¿Verdad? Claro que Bueno, muchísimas gracias Evelyn, ya para finalizar Yo la invito Por favor Porque recordemos Mantener una buena higiene Ustedes en casa Al igual que nosotros Recuerden lavarse las manos constantemente Limpien su espacio de trabajo Evelyn, alguna última recomendación Que usted le quiera dar A todas las personas que nos ven en casa Pues claro que sí Y ahorita les voy a enseñar Dos obras que me han gustado mucho De Miguel Ángel Asturias Que es Hombres de Maíz Y Leyendas de Guatemala Los invito A que puedan leer con sus familias Si tienen acceso a internet Puedan buscar y leer Estas magníficas obras de arte Y las relacionen con el vanguardismo Totalmente Muchísimas gracias Evelyn Ahí está pues Ya tienen una tarea Poder leer estas obras Sobre todo chapinas Pues para poder ir también Educándonos También Y ampliando nuestro vocabulario Es así como llegamos al final Del segmento de comunicación y lenguaje Evelyn, muchísimas gracias Y ustedes por favor en casa Recuerden quedarse ahí Si no tienen necesidad de salir No salgan por favor Y recuerden que juntos Saldremos adelante Mucho gusto Mi nombre es Ricardo Ponciano Y al día de hoy Estaré con ustedes Explicando Cómo podemos trabajar La técnica Del pirograbado El pirograbado Es una técnica En donde nosotros Trabajamos Con recursos Como por ejemplo Un cautín O como por ejemplo Un pirografo Que es un equipo especializado En donde ustedes pueden Graduar la temperatura Del calor que necesitan Para hacer estos grabados Los materiales Que podemos utilizar Para este propósito Puede ser cuero Mi sugerencia Es que en los lugares Donde usted pueda adquirir Este producto Seleccione pieles Que sean suaves Y que sean de tono claro Para que aquello Que usted va a grabar Entonces quede Con un tono Bastante fuerte Y que tenga Una mejor fijación En este material También podemos utilizar Madera Como explicábamos La madera Mi sugerencia Es que busquen También tonos claros Si van a seleccionar Madera de pino Entonces procuremos Que este pino Este libre De nudos De superficies Que puedan dañar En un momento determinado La calidad Del trabajo Que ustedes van a realizar Además del pino Podemos trabajar También con otras maderas Como por ejemplo De ciprés Y también existe Una madera Que se llama Madera aglomerada En donde El producto MDF Puede ser una buena superficie También para poder trabajar Si ustedes deciden Trabajar con madera También mi sugerencia Es que una vez terminado El arte Una vez terminado El trabajo Procedan A hacer un trabajo También de De barniz Para que Con el tiempo Aquello que ustedes Han grabado Pues no No se borre ¿Verdad? Entonces si les parece Procedamos A trabajar Ya directamente Los materiales Que estamos presentando Si yo tengo habilidades Artísticas Y yo puedo Dibujar directamente Sobre el material Pues esto sin duda Puede ser un buen recurso ¿Verdad? Si usted por ejemplo Tiene una buena caligrafía Si usted tiene El arte De poder dibujar rostros O Algunas Líneas ornamentales Pues estupendo Siéntase en la libertad De poder hacerlo Por supuesto Pero si no También existen Otras posibilidades Como por ejemplo Poder imprimir Imágenes Aquellas que me parezcan Que pueda Que pueda trabajar Luego utilizar papel carbón ¿Verdad? O papel pasante Como decimos Ordinariamente Tengo que ser muy preciso En las medidas Para que entonces Aquello que voy A dibujar Entonces quede De la mejor manera También Si usted Se va por esta Por esta opción Al momento De pasar el dibujo Le recomiendo Que utilice Lapiceros De color rojo Para que esto Le permita Saber Por donde Realmente Ha ido trazando Usted Aquello que va Posteriormente A grabar En la madre Entonces entrando Ya un poquito En materia Pues aquí nos fuimos Por este recurso Que platicábamos Grabamos Imprimimos Una Una hoja ¿Verdad? De un algo Que yo considero Que puedo grabar En piel Una vez hecha La impresión Entonces lo voy a pasar A la superficie Del cuero Y como podrán observar Se nota ¿Verdad? El trazo En rojo Si cometiera algún error ¿Verdad? En el trazo Lo vuelvo a pasar No pasa absolutamente nada ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final Lo que me interesa Es que quede Lo mejor Impreso posible En la superficie Que voy a traer Explicaba hace un momento Que el cautín De los que usan Las personas Que trabajan en electrónica Puede ser un buen recurso En el mercado local En Guatemala Existen varias opciones De cautines Con diferentes tipos De puntas En donde usted Puede hacer Una artesanía Muy, muy, muy interesante Nosotros nos vamos a ir Por la opción Del pirógrafo ¿Verdad? Este pirógrafo Tiene la posibilidad De poder Graduar La temperatura Según lo que yo vaya A trabajar ¿Sí? Por ejemplo Si yo me voy Por la opción De una De un arte Un rostro Por ejemplo Sin duda Voy a necesitar Distintos Tipos de temperatura Que voy a trasladar A las puntas Del cautín Para que entonces Aquel grabado Pueda tener Esos tonos Fuertes y suaves Que amerita Trabajar en un rostro Entonces Si les parece Procedamos ¿Verdad? Vamos a proceder A empezar A grabar De acuerdo Al modelo Que ya Tenemos Fizado También me animo A sugerirles Que si usted Nunca Ha realizado Este tipo De trabajo Y desea Hacerlo Compre material Un material Que podamos Llamar De sacrificio Para que usted Pueda hacer Sus ensayos Y que eso Le permita ¿Verdad? Ir tomando Confianza De la tarea Que va a realizar Entonces En una superficie Aparte De la que voy A trabajar Empiezo A confirmar Que tengo La temperatura Apropiada Muy bien Y entonces Procederé A grabar Directamente En la superficie ¿Verdad? Si de pronto Observo Que el tono O la temperatura Está muy fuerte Pues lo voy Bajando ¿Sí? Otra cosa Que puedo Observar También ¿Sí? Es Si la punta Que estoy Utilizando Está Está Adecuada Para el Trazo Que estoy Realizando Entonces Como pueden Ver El trazo Se va Confirmando Lo que está Haciendo El pirógrafo Realmente Sobre la superficie Del cuero Es Quemar ¿Verdad? Entonces Es muy importante Que usted Este seguro Usted Este seguro De que El trazo Que usted Dejó En la superficie Es la que usted Va a trabajar Si usted Está iniciándose En esta En esta labor En esta tarea ¿Verdad? Entonces Comience Con líneas sencillas Con objetos sencillos ¿Verdad? Que le permitan A usted Ir tomando Esa confianza Que mencionábamos Hace un momento ¿Verdad? Entonces Aquí a lo mejor Voy necesitando Un poco más De temperatura Para hacer un trazo Más fuerte Aún con la temperatura Fuerte Y aún con El La punta Que estamos Utilizando Yo puedo graduar También El tono De lo que estoy Grabando ¿A qué me quiero Referir? Trabajemos un poquito En este lado Si yo acerco Apenas La punta Del pirógrafo Como podrán Observar Los trazos Van quedando Suaves En la medida En que yo le pongo Más fuerza Entonces también El tono Se va a incrementar Hasta la vez Estaba Trabajaremos Bien, entonces como podrán observar, ya he terminado el trazo del dibujo que traemos para hoy. Luego al final, pues usted va decidiendo también si desea aplicar algún color, entonces tendrá que buscar algunos tintes, algunas pinturas que puedan ser apropiadas, aunque si usted me lo permite, quiero comentarle de que el arte precisamente y la belleza de este tipo de trabajos es precisamente que quede en un tono monocromático para que entonces se pueda apreciar como un trabajo de quemado. Luego si trabajamos entonces en superficies de madera, como explicábamos, sugerimos que sean colores claros, ya una vez realizado el trazo, lo retiramos y aquí en la madera, va a depender un poquito de la madera, la intensidad del calor que usted pueda necesitar para estos trabajos. Usted puede personalizar los trabajos, si bien es cierto que puede usted trabajar una artesanía, luego usted puede ponerle nombre propio a esas artesanías y eso le va dando un valor agregado al producto final que usted va a realizar. Vamos a trabajar ahora entonces con la superficie de madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, con esto entonces mostramos cómo queda ya grabado sobre la superficie de madera. la madera es un poquito más complicada en el sentido de que, como tiene una fibra, entonces cuesta un poquito manejar el cautín, pero si se tiene paciencia y se hace como debe ser, entonces los trabajos pueden ser realmente muy satisfactorios. A este modelo que desarrollamos en esta cajita, pues a propósito subimos la imagen y de pronto se puede poner el nombre de una persona y eso ya le da un carácter muy personalizado al producto. Una manera para poder confirmar si el trabajo que usted ha realizado ha quedado a satisfacción, entonces ponga la imagen enfrente de un espejo. Al poner la imagen enfrente del espejo, entonces en el espejo se va a evidenciar mucho aquellos defectos o aquellos tonos que están muy suaves o quedaron muy fuertes, para que entonces pueda proceder a hacer las correcciones que considere oportuno. Esta actividad realmente, esta tarea, esta técnica, pues es muy apasionante. Realmente para quienes gustamos hacerlo, lo disfrutamos, lo disfrutamos muchísimo. También es una extraordinaria oportunidad, ¿verdad? Hay un extraordinario medio para aquellas personas que de pronto por las razones que sean se encuentran en una silla de ruedas, por ejemplo. Puede ser una oportunidad, puede ser una opción para ellos. Bien, nos despedimos entonces. Gracias por la atención prestada a esta sesión. Y como siempre, pues les recordamos la importancia de usar la mascarilla, el gel en las manos. Nosotros en esta sesión, pues no la utilizamos a propósito porque, como ustedes observaron, el recurso que utilizamos es muy caliente y en un momento determinado nos pudo haber expuesto a un accidente realmente innecesario. Por lo pronto ustedes, cuando van a realizar este tipo de actividades, pues procuren hacerlo de una forma aislada, de tal manera que no se ponga riesgo ni para ustedes ni para las personas que están a su alrededor. En nombre de Ricardo Ponciano, ha sido un placer haber estado con ustedes. ¡Hasta la próxima! Buenos días, sean bienvenidos al programa Yo Aprendo en Casa. Nenchaan Estefany Rosales. Mi nombre es Estefany Rosales. El día de hoy vamos a aprender el saludo. Pero esta clase va a ser muy interesante y emocionante porque el saludo lo vamos a aprender en el idioma finca. ¡Siquimals! Iniciemos. ¡Iwitzimals! Escuchemos. Les voy a cantar un canto en finca. Espero que desde casa presten mucha atención. ¡Mumumals! ¡Mumumals! Cantemos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo está usted? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Yo estoy muy bien! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días Sí, sí, Ralf Napari, buenos días, Ralf Nangú, buenas tardes. Los saludos son muy importantes en nuestro diario Vivir y por eso les voy a contar un cuento. El cuento se llama Namento, el salud. En una ocasión, un pequeño Kuzu armadillo sacudía la hojarasca sobre el suelo del bosque. De pronto, un ave voló muy bajo y asustó a Kuzu, el armadillo. Del susto, Kuzu dejó de sacudir la hojarasca y se puso a observar que aquel ave reposó en un arbusto. Vio que ese ave era de color azul y de pecho blanco. Regresó a su cueva y le contó a Amu Kuzu, el abuelo armadillo, lo que había visto. A Amu Kuzu le respondió que se trataba del pecho blanco. Era un ave que cuando fue creado, Mula Bragua, dueño del bosque, le quitó su color. ¿Por qué le quitó su color? Cuando esta ave fue creada, saludaba, pero lo hacía de mala gana. No lo hacía con respeto ni agradecimiento. Entonces, Mula Bragua, dueño del bosque, dijo, voy a borrarle su color. Cuando esta ave se dio cuenta que su pecho se estaba poniendo blanco, dijo, ya no voy a saludar de mala gana. Lo haré con mucho respeto y agradecimiento. Pidió perdón a Mula Bragua, dueño del bosque y a los demás animales. Desde entonces, esta ave empezó a saludar con respeto y agradecimiento. Los abuelos chingas dicen que hay que respetar y hay que saludar. Pues todas las personas se merecen el respeto. ¿Les gustó el cuento? Ralf Mucmucca, buen trabajo. A mí también me ha gustado este cuento. Relacionado al cuento, vamos a hacer una actividad que tenemos preparada para ustedes. Y vamos a iniciar con Ralf Napari. Para decir buenos días, vamos a decir Ralf Napari, buenos días, buen sol o buen amanecer. Repitan después de mí. Ralf Mucmucca, buen trabajo. Ralf Napari. Cuando ya se está ocultando el sol, vamos a decir Ralf Nangum. Repitan conmigo. Ralf Nangum, buenas tardes. Ralf Mucmucca, buen trabajo. Cuando está la luna, cuando ya está oscuro, vamos a saludar con un Ralf Nangum. Ralf Nangum, buenas noches. Estos tres saludos es importante que los tomemos en cuenta y los digamos en nuestra casa, con nuestra familia. Tenemos una pregunta. Mucajinay, ¿cómo está usted? Repitan conmigo. Mucajinay, ¿cómo está usted? Si nos encontramos muy bien, vamos a decir Ralf Ralf. Muy bien. Ralf Ralf. Muy bien. Y por último tenemos Pajata. Gracias. Hay que ser agradecido. Pajata. Gracias. Es así como acá tenemos nuestro rompecabezas de Namento, el saludo. Espero que nos haya quedado parte del vocabulario chinga y para ello tenemos una actividad que ustedes pueden realizar desde casa. Pídale el apoyo a su papá, a su mamá, a su hermana o hermano, porque para ello necesitamos estar dos personas. La actividad es la siguiente. Ralf Napari. Mukajinay. Ralf Ralf Pajata. Mukajinay. Ralf Ralf. Muy bien. Ralf Mugmuka. Buen trabajo. Ha realizado un buen trabajo desde casa con esta pequeña conversación que hemos realizado. Los invito a que ustedes mismos puedan practicar parte del vocabulario de los saludos en chinga. Podamos decir Ralf Napari a nuestros padres, buenos días. Ralf Nangun. Buenas tardes. Ralf Nassuma. Buenas noches. Me despido de ustedes. Stephanie Rosales. Espero la pasen muy bien y recordemos lavarnos las manos con agua y jabón. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al segmento Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es la agilidad y la rapidez para mejorar el fútbol. Vamos a trabajar con dos materiales, una tapadera y un palo. Pero déjenme decirles que el día de hoy me encuentro yo con mascarilla porque me encuentro afuera de casa. Ustedes en su casa tienen que realizar los ejercicios sin la mascarilla. Y recuerden siempre hidratar. Entonces vamos a iniciar. Antes de comenzar directamente con actividad, vamos a realizar nuestro respectivo calentamiento para evitar lesiones. Bien, entonces vamos a trabajar un poquito de rotaciones de tobillo. Vamos a contar ocho veces de derecha. Ocho veces del izquierdo. Y giramos un poco. Hacia abajo. Nuevamente. Hacia abajo. Ahora hacemos hacia los lados. Y círculos. De igual forma lo hacemos con el pie izquierdo. Hacia abajo. Hacia arriba. Nuevamente abajo. Hacia abajo. Flexiones y extensiones. Y ahora hacia los lados. Y círculos. Muy bien. Vamos a trabajar también lo que son estiramientos. Acá. Hacia la. Lado izquierdo. Y hacia el lado derecho. Muy bien. Cambiamos la posición de los pies. Adelante y atrás. Tiro. Y cambio. Al otro lado. Muy bien. Vamos a hacer el calentamiento un poquito más dinámico. Vamos a trotar. Llegamos a la tapadera. Regresamos. Nuevamente. Trotando. Regresamos. Continuando con la parte principal. Como les dije, vamos a trabajar lo que es la rapidez y la agilidad. Vamos a utilizar el palo y la tapadera. Primer ejercicio. Zig zag. Hacia adelante. Vamos a empezar con el pie dominante. Hacemos. Uno, dos. Y el tercero. Pasamos al otro lado. Nuevamente. Uno, dos. Y el tercero. Pasamos. Y así. Hasta que logremos culminar todo el recorrido del palo. Si usted tiene una escalera pirométrica, lo puede hacer en casa. Pero recuérdense que tenemos que utilizar lo que tengamos con más acceso en nuestra casa. Iniciemos. Para atrás. Si se dan cuenta, tenemos que coordinar movimiento de brazos para avanzar un poquito con más rapidez. Les voy a explicar el ejercicio dos. Vamos a colocarnos frente al palo. El ejercicio es dentro o fuera. Voy. Pie derecho adentro. Izquierdo. Y afuera. Y voy avanzando. Y siempre el movimiento de brazos para coordinar. Ahora rápido. ¿Listos? Ya. Siguiente ejercicio. Vamos a denominar payasito. Vamos a colocar. Y adelante. Y otro atrás. Vamos a hacer un salto vertical. Y vamos a ir cambiando la posición de los pies. Vamos a hacerlo despacio primero. ¿Ya? Y eso. Siguiente ejercicio. Coordinación de tres pasos. Apoyando el pie derecho. Y de último. Un pequeño sprint. Hacia la tapadera. Vamos a hacerlo despacio. Hacemos. Pie dominante. Uno, dos. Tres. 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 Y llego a la tapadera. ¿Estamos listos? Recuerden que agilidad y rapidez. Nuevamente. Muy bien. Después de haber realizado los ejercicios de rapidez y agilidad, vamos a finalizar con recuperación y estiramiento. Entonces, ¿ya? Estiramos un poco. Para relajar un poquito los músculos. Estiramos. Podemos deslizar un poco acá. Cambiamos. Acá. Llegamos el pie. Tiramos parte de atrás. Cambiamos. Cambiamos. Y también podemos apoyarnos. El palo. Momento de estirar acá. Cambiamos. Cambiamos. Y un poquito de rotaciones. Mismo tiempo acá. Cambiamos. 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 Y respirar profundo. Para volver a la calma. Muy bien, chicos. Fue un gusto haber desarrollado la clase. Recuerden, por favor, lavarse siempre las manos constantemente con agua y jabón. Si por algún motivo usted tiene que salir, use su mascarilla. Si va a realizar los ejercicios de actividad física en casa, no usa la mascarilla. Pero sobre todo, juntos salvemos adelante. Recuerde, quedarse siempre en casa. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación. Aprendo en casa. Aprendo en casa.